Hay algo que pasó, algo que cambió Los niños de la cuadra que reían ya no están La calle estaba llena de felicidad Y ahora en fila india caminando sin parar Con la cabeza agacha pasan y van sin saludar En alto la solían llevar mirando a los demás Para un minuto pensar Para un minuto pensar Y quién iba a decir que no podía pasar Por más que ni pensábamos que nos iba a tocar Y el tiempo ya pasó, tenemos que entender No vamos pareciendo a lo que no queríamos ser No hay nada que te pueda decir que te haga ver la luz Dejamos la patria ganar, ni siquiera mediar Para un minuto pensa un minuto Para un minuto pensa un minuto No hay nada que te pueda decir que te haga ver la luz Dejamos la patria ganar, ni siquiera pelear Para un minuto pensar un minuto Para un minuto pensar un minuto Uno 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 Dos Gracias por ver el video